Bunga, silencio, 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 silencio en un municipal, silencio en un municipal No, aquí estoy yo Este es el tiramuzón de Greta Que rica Acaba neno, duro Si, Manu, chao Puto Manu Que buena Buena Manu Ella está bien sacojona, cuando llegábamos la sacan el tío Buena Manu Lo logró Eso es gallego Eso es galleguiño, chaval Muy bien Y gol, me quedé puesto a pillan frío Llevo a caño, llego a caño Hay que despegar más rápido, Dios, que me cago en mi Dios Suena fuera ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! Muy listo, Juanca, perfecto Ya yo tampoco Yo la mando a Banda y fuera Yo la mando a Banda y fuera Yo la mando a Banda y fuera Debe comer Arriba Es que no tocan ellos, si la mandas aquí al medio y la reciben ¡Corre! ¡Corre! Hola, Lío ¡Cantú! ¡Cantúquete, Alberto! ¡Fuan, 33! 34 ¡Qué coño, Alberto! Qué esparrata ¡Fuerrido! ¡Jaco! ¡Más atrás! ¡Fuera! ¡Ponerte! No ganas de fútbol, ganas de distancia. Un poquito de un salto a la cabeza, cabrón. Es que no, eh. Cuidado no perdáis, eh. Cuidado... ¡Abre! ¡Buenísimo! ¡No! No sabemos. ¿Qué dices? No sabemos. ¿Sí lo sabemos ahí? ¿Pero podemos? Sí. El moróbulo es un buen tío. ¿Qué dices? ¡Rot! ¡Éntralo! ¡Hijo de Irina! ¡Éntralo! 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 ¡Bien! 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 ¡Chablino número... Juega número 12! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡FUELLA! ¡MÁS RÁPIDO! Un quité a mí con el quité sotope ya. ¡Forzadísimo! ¡Lуís, salimos! Cáralo, pacio, caral... ¡Uf! 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 ¡Que vos, quité, OK, que vos, alejaos! ¡Ojo, segunda línea! ¡Vamos, Catóbo! ¡Oh!